Toda la gente de la seguridad es una familia, como la familia policial. Los vigiladores nos consideramos, todos los que hemos trabajado y trabajamos en seguridad, consideramos que el de la par es una familia. Esto es un festejo, porque en realidad son la primera vez que van a pertenecer a una familia tan grande como es la seguridad. Creo que es el festejo, aparte del aprendizaje. A través del curso de capacitación, como bien dijo el director de Repar, es un aprendizaje que uno lo lleva a la familia, lo lleva a la casa, lo lleva a todos lados. No son jóvenes, sino es gente ya mayor. A través de su esfuerzo terminó su obra, terminó la capacitación. Esa capacitación le sirve en la casa, para trabajar. Y bueno, es una fuente de aprendizaje y por eso yo creo que este es un acto sumamente familiar. Desde ayer tuvieron un acto en Mendoza que, según nos hemos enterado, lo llena de orgullo a ustedes y de bienestar a presente y a futuro de sus afiliados. Sí, Miguel, realmente estamos muy contentos, muy felices, porque es nuestra mutual, es nuestro hecho por nosotros. Realmente el trabajo que viene haciendo Ariel Echekman, que es el primer vocal a nivel regional, y viene haciendo un trabajo fenomenal. Realmente tener una mutual viene con mucho trabajo, digamos, de muchos compañeros que tenían un sueño y realmente después de cinco años de pelearlas y trabajarla, realmente hoy es realidad. Realmente lo veníamos planteando, lo veníamos planteando y mirá, no lo podemos creer de que hoy ya tenemos una sede, tenemos nuestros propios beneficios, tenemos nuestros propios préstamos. Es más trabajo, es más trabajo porque realmente ya pasás a la parte social, ya no es la parte sindical, sino más la parte social de beneficios, de ayudas, tenés la parte de sepelio, el tema del fondo de desempleo, la bolsa de trabajo, realmente es muy completo. El trabajo, cuando se empieza de cero y llegás como hemos llegado ayer, a tener nuestro propio sueño hecho realidad, un trabajo que viene la gente de Mendoza, que venimos nosotros peleando hace siete años, siete años. Esto no se sacó de un año para el otro, de un mes para el otro, siete años peleándola. Le queremos decir a la gente que esto nosotros lo hicimos de bolsillo. Nadie vino y puso plata. Esto es nuestro para nosotros. Esto es lucha. Esto es lucha. Esto es un sueño hecho realidad. Creo que, aparte de hacer trabajo, es más acompañamiento hacia el vigilador, no solo representarlo gremialmente, sino decirle al vigilador, si tenés algún problema, vení, el gremio te va a ayudar, necesitas algo, el gremio tiene Mutual, vení, nosotros te vamos a contener. Es para que se arrime la gente y para que vea que nosotros, en realidad, todo lo que nosotros vamos logrando, lo vamos logrando de a pasitos pequeños, pequeños, luego de siete años, que nosotros ya tengamos una Mutual, es fantástico. La Mutual, sinceramente, yo creo que va a acompañar al gremio porque, en realidad, es la contención donde la gente va a tener de nosotros y es para nosotros. Quiero aclarar que la Mutual es de Mendoza y para Mendoza. ¿Sí? Es nuestra Mutual. Bueno, que tiene todo esto que nosotros empezamos a agrupar distintos gremios, empezamos a conversar y, realmente, lo que nosotros tenemos, muy pocos los tienen. Así que hay que estar muy orgullosos de lo que nosotros tenemos.